Esta es la presentación del libro de Ronnie Vargas, llamado Soy Ronnie Vargas. Señora, tienen que hacer las filas para mí. Y en este lugar, en la serie del libro, está firmando los libros a una cantidad numerosa de personas que han solicitado el libro de Ronnie. Ronnie es uno de los número uno de la radio de todo el país, Cadena 3 de Córdoba, junto a Mario Pereira. Y hacer este libro con la biografía es algo muy importante. Y en cada brazo, para todos. En muchos medios de muchas partes del país, están cubriendo esta entrega. Un libro que va a tener seguramente muchos récords de venta, debido a la calidad de persona que es Ronnie Vargas. Este es una cantidad de personas muy grande. Esta es toda la cantidad de personas que está comprando el libro de Ronnie Vargas. Y continúa. Porque Ronnie Vargas es muy querido en Buenos Aires y en todo el país, muy reconocido. Cadena 3 es una radio muy conocida y que llega hasta los taxis acá en la capital federal. Y este es Ronnie, que vino de Causete a San Juan a trabajar en Radio Colón y con el tiempo a radicarse en Córdoba. Y hoy ser un número uno en todo el país. Están firmando los libros.